Bueno mi gente, hoy estaremos instalando los Smart Tab al botecito Estos son como tipo de estabilizadores Ayuda a estabilizar el barco Ayuda a bajarle la punta al barco más rápido Vamos a darle Para eso necesitamos Una llavecita 14 Un drill bit Una punta Yo le puse un tape para Cuando taladré el casco del barco No ir más profundo de lo que necesite Se recomienda que Se use algún tipo de alcohol Para limpiar la superficie Si yo le robé la acetona De las uñas de la mujer mía Para limpiar Con algún tipo de alcohol No tiene que ser exactamente esto Repetimos el mismo proceso Si se recuerdan eso lo conectamos hace una semana Necesitamos Silicón Es recomendable Desde el bordo del barco Hice para adentro Unas 3 a 4 pulgadas Yo me fui 4 pulgadas Hacia adentro Y ahí lo tengo más o menos Marcadito Marcadito Perfecto Este va a ser el Se puede poner Se puede poner Plush Con el fondo del barco O lo puedes poner Un octavo de pulgada Por encima Que así Que así es como lo voy a poner yo Un octavo de pulgada por encima Marcamos Ahí está Perfecto Silicón Tienen que usar Silicón Para Que sea Un tipo de marine For a Marine application Esto Esto lo conseguí Lo pueden buscar en Amazon Depende del tamaño Del Motor y el barco Depende del tamaño De la De la pieza Esto se llama Smart Tap Hay otros Que son Hidráulicos Con aceite De presión Y hay otros Que son Eléctricos Pero esos Son mucho más caros Los otros Ya Con Proceso Que viene El tamaño Del De la punta Varía Depende Si es Fibicla Creo que 7.32 Si es Madera Creo que Es un poco Más grande La punta Del Drill Mira Mi ayudante ¿Vas a ayudar Papi? Sí ¿Sí? Sí Sí Hidráulicos Ya hicimos los 6 huequitos Ahora aplicamos Ahora aplicamos El silicón Una buena cantidad De silicón Para que selle un poquito Dómejón 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 como el barco no va a parar el agua en este tiempo yo tengo un silicón que se seca en 24 horas ahora se recomienda que usemos destornillador ¿por qué razón? porque el taladro tiene demasiada fuerza o no quieres llevarte el huequito de rosca vamos a ver voy a saltar por aquí ya está vamos a hacer vamos a ver ya está vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver y así sucesivamente bueno ya tenemos el bracket principal el mounting conectado al barco quedó bien bonito me gustó proseguimos a poner los tornillos por aquí adentro se le ponen las tuercas y ya estamos en la fase ya casi final bueno ya ahí tienen los tornillos conectados se requiere que se deje caer que se deje descansar en su propio peso que más o menos quede en un ángulo de 25 grados y aquí proseguimos al siguiente paso que vendría siendo conectar este aquí arriba ahora les enseño bueno ya aquí estamos en el siguiente paso que vendría siendo donde descanse este ya marcar los huequitos ahí y proseguir con lo mismo taladrían ya tenemos los dos huequitos hechos aquí encima procedemos a echar el silicón se recomienda que se usen aquí debajo en el huequito número 4 y depende la presión que le haga después cuando está en el agua al barco bueno ya ustedes sabrán a cual huequito subirlo dice que mientras más para abajo menos presión es mientras más para arriba mucho más presión en el agua vamos a poner los tornillos bueno ya tenemos el un smart tab completamente instalado haciendo su función termine poniéndolo en el tercer huequito porque me parece que el cuarto tiene hace mucha presión ahora procedimos con la segunda parte y después les enseño bueno ya quedaron las dos instaladas proyecto terminado las dos hacen su trabajo funcionan vamos a ver recuerden que estos tornillos de aquí no se aprietan mucho se aprietan más o menos con la mano un poquito porque eso tiene que detener su juego las puedes conseguir para el que tenga el mismo problema que yo que el bote no se estabiliza muy bien en ebay, amazon 120 dólares algo así si tiene alguna pregunta me pueden escribir y bueno